Hola, soy Aileen Morena, Mariana Durana, en El Chivo y les voy a contar qué fue lo que más me gustó de todo este aguar que me ponían interpretando a Mariana y tal vez fueron los tocados, que jugaban muy bien con los guantes y era ese detalle femenino, que cada vez hemos ido perdiendo un poco de femenino, la mujer con jean, tenis, camiseta, que sí es muy cómodo, pero no es muy femenino, entonces esto de que cuando estaba en la casa era sin tocado y sin nada más que el vestido y cuando salía siempre tenía que ponerme el tocado, algunos con mallita, otros con flores, me parecian preciosos, el tema de los guantes que combinan con los tacones, su cartel, su bolso, todos esos detallitos me parecen que son bien bonitos y hay que retomarlos de nuevo para la feminidad.